Ajá, que no quieres lastimarme Ajá, que no era tu intención Que jamás imaginaste que llegaríamos hasta hoy Que es mejor terminar todo para que no sufra tu amor No hubieras pensado cuando me miraste con esa sonrisa que me hiciste muntar Y antes de decir la frase que me hiciste sentir que yo era lo especial No sé que con tu suerte el quitarás el frío de mi soledad Por que te robaste un beso y encender mi cuerpo y no pude estará No querías lastimarme, no querías lastimarme Te querías matar No querías lastimarme, no querías lastimarme No querías lastimarme, no querías matar Ajá, que no es porque no me quieras Ajá, que merezco algo mejor Y prefieres irte antes de romperme el corazón No hubieras pensado No hubieras pensado cuando me acabaste en los cuatro paredes No hubieras pensado cuando me acabaste en los cuatro paredes No hubieras pensado cuando me acabaste en los cuatro paredes Dice, se me vaya, oh, déjame esconderte en tiempo que puedo escapar Quieres no solté mi mano para que yo pueda ser mi libertad Dime quién te dejaré, yo ando maldante, porque no se va No por eso se va a dar, que si estoy contigo es que yo quiero estar No querías lastimar, no querías lastimar, no querías lastimar No querías lastimar, no querías lastimar Me querías lastimar